... Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Jesús habla de la providencia y dice, bueno, no os agobiéis, no os preocupéis tanto, porque a lo mejor tú quieres controlar el futuro, quieres saber lo que va a pasar, y Dios sabe hasta el número de cabellos que tienes en tu cabeza, y si va a faltar uno, van a faltar tres. Es decir, Él lo sabe todo, y el que lo sabe todo, sabiendo lo que va a suceder, Él te va a dar, va a poner dentro de tu corazón los recursos necesarios para que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú puedas dar una respuesta creyente. Tú puedes hacer que lo que te pase no te destruya, sino que te construya. Claro, todos pedimos a Dios que salgan bien las cosas, ¿sí? Pero a veces para que las cosas salgan bien, tenemos que pasar por la experiencia del sufrimiento, tenemos que pasar por la experiencia del dolor, y eso no significa que Dios nos abandone. ¿De qué tenemos miedo? Del futuro. ¿Qué nos da miedo? La soledad. ¿Nos da miedo el caer mal? ¿Nos da miedo la ruina económica? ¿Nos da miedo el fracaso personal? Lo único que nos tendría que dar miedo, lo único que nos tendría que dar miedo, es que perdamos a Dios. Que nos apartemos de todo lo demás, la salud, el dinero, el trabajo, siendo muy, muy importantes, no es lo más importante de nuestra vida. Y por eso Jesús te invita a que pienses, primero, que existe una providencia, y esa providencia es que Dios interviene. No solamente existe, sino que interviene en la mente y en el corazón de las personas, para ayudarnos, como es lógico. Y en segundo lugar, que esa providencia supone que nosotros tenemos que confiar. ¿Qué significa confiar? Confiar significa poner en manos de alguien, sabiendo que ese alguien lo va a cuidar. Te confío a mi hijo, o te confío a este libro que me resulta tan importante. Te confío un secreto. ¿Qué significa confiar? Poner en manos de alguien cosas que nos resultan profundamente valiosas. Por eso, ¿cuántas madres rezáis? Dios mío, te confío a mis hijos, o te confío a mi mujer, a mi marido, a mis padres, a mi novia, a mi parroquia, en mi caso, pues yo le confío a Dios cada día, pues mis feligreses, y los que me escucháis en Palabra de Vida, por supuesto, también pido a Dios por vosotros, como es lógico, todo lo que puedo. Confiar. Confiar que es decir, Señor, todo está en tus manos. Y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no me tengo que poner nervioso, porque primero, no sirve para nada, y segundo, porque tú vas a estar. No me falta lo más importante. Yo cuando miro al futuro, digo, bueno, como no lo puedo saber, no tengo una bola mágica que me haga ver el futuro, no me tengo que preocupar. ¿Cuántos nervios, cuántos problemas, cuántos disgustos nos evitaríamos si fuéramos capaces, efectivamente, de aprender a confiar? Como los niños confían en su padre, en su madre, aunque muchas veces no entiendan por qué mamá no les da de comer, o les da de comer una cosa que no les gusta, bueno, la madre sabe que es para bien, a lo mejor el niño no lo puede entender, pero así como un niño se relaciona con sus padres, con los mejores padres, así nosotros tenemos ese modelo, nos podemos relacionar con Dios. Una relación en la que el miedo es superado con la presencia, con el abrazo, con el cariño y con ese decir no tengas miedo porque yo esté contigo.